Música Amigos, pues es la hora de la cena Me voy a invitar a cenar con el compa Rala Híjole, no me vieron... Oh, sí Pensé que no me habían dado servilletas Pero sí agarré Pues miren, es viernes Me dio hambre Y vamos a cenar Le voy a invitar una hamburguesa Aquí tengo mi agüita Me iba a comprar el combo Pero el combo viene con soda y con papas Y la verdad A veces las papas me hacen daño Me inflaman la panza Pero miren Me estoy comiendo Se llama Ghost Pepper Algo Pues el Ghost Pepper es una... Es supuestamente picoso Pero nada que ver Miren Miren lo que trae Trae tomate Lechuga Queso Queso Y estoy comiendo aquí afuera Les voy a mostrar donde estoy comiendo Este restaurante se llama Wendy's Es un restaurante de comida rápida Me gusta mucho Vuelvo a repetir Yo trabajé aquí cuando recién llegué A este país Mi esposa y yo trabajábamos aquí Fue casi uno de los primeros trabajos que tuvimos Vamos a probarla A ver que ruede con pollo Wow, creo que sí está picosa Wow Está buena Sí está picosa Es que tiene el... El Ghost Pepper Ghost Pepper pues es un chile fantasma Que podríamos decir que así se llama Es viernes Quiero quedarme un... Son las 9.20 Me quiero quedar un poco más Ya le ando pegando con todo Pero quiero hacerme otros 50 pesitos para la gasta Otro 100 tal vez Lo viernes pues Si tú eres nuevo en este negocio Lo viernes hasta las 2 de la mañana 3 de la mañana en movimiento Viernes y sábado Son de los días locos Donde la gente sale a pasear La verdad vale la pena Es una hamburguesa nueva en el menú que encontré Y sí pica Sí pica Ese chile sí pica Pero no Con parrales de Guerrero Allá en Guerrero Comemos mucho picante Por allá está la Morena Zazaza Y pues estoy aquí Miren les voy a mostrar donde estoy Aquí hay unas mesitas Y allá está restaurar Puros Puros paisanos Puros latinos Puros mexicanos Trabajan en estos lugares A mí me gusta ir a comprar Comida Cuando veo Señoras latinas En la cocina Porque pues son mamás Y ellas saben hacer No me gusta ir a comprar comida Donde veo chamaquitos De 16, 17, 18 años Haciéndome la comida Porque les vale Les vale queso Dijeron por ahí Mmm ¿Saben cuánto me costó Esta hamburguesa Para los que están viendo Este video Allá afuera Un saludo A todos los Amiguitos De Comparrala Ah Que están viéndome Fuera En los países Hermanos Latinoamericanos Esta hamburguesa Me costó Con impuestos Y todo 8 dólares El agua Es regalada Ellos no te cobran El agua La hamburguesa Sin papas 8 dólares 80 centavos Por aquí está Por ahí Aquí 8.80 Aquí 8.80 Si me hubiese pedido El combo El combo Creo que está Como a 12 dólares Más o menos Estoy al este De De Seattle No estoy en el centro En el centro No puedes comer Así o acá Pero aquí estoy En una parada Tranquila Segura Son las 9 de la noche Todavía hay gente Ahí adentro Porque no vayan a pensar Que hay Cómo te pones a comer En lo oscuro Si ve este video Mi esposita Me va a querer regañar Me va a decir Abrancito Haciendo videos Que llegue un loco Que te robe el teléfono Que te quite tu dinero Tu asalto Tu teléfono Aquí es una zona De ricos Mucha gente rica Mucha gente de dinero No hay mucho malandrín Por acá Si no pues No estuviera haciendo El video Solito aquí Pero no estoy solito Allá hay familia Está lleno del lobby Del restaurante Lleno de familia Y por allá Pues está la calle El freeway Este lugar Se llama Kirkland Washington Está muy cerquita De belvio Redmond Burdenville Y pues son Son zonas Donde vive mucha gente De dinero Que trabajan En la tecnología Entonces pues No creo que uno De eso Me quiera saltar Yo trabajé aquí En En estos restaurantes Oigan Mi esposa Empezó a trabajar Y trabajaba De 4 de la tarde A 1 de la mañana Y yo iba por ella Todos los días Porque nada más Teníamos un carro Y el El gerente El manager A veces me decía Está muy frío Allá afuera Métete Porque el señor Era muy buena persona Una persona ya de edad Y me sentaba yo Ahí en el En el este En el lobby A esperar a mi esposa Que ella salía A la 1 y media De la mañana Que cerraban el restaurante Y yo a veces Le quería ayudar A mi esposa Pero no podía Porque no No te dejan Y le dice Un día Creo el señor A mi esposa ¿Por qué? ¿Por qué no Mejor trabaja Tu esposo Con nosotros Cuando venga por ti Que entre las 10 11 de la noche Y así Hace un dinero extra Y así trabajas Te esperas Y se van juntos Y no me lo pongo En el horario Cuando tú solamente Trabajes Y los días de descanso Pues Que no venga él Ah bueno Listo Me aceptaron Señores Yo tenía un trabajo Que salía a las 10 de la noche Y me tomaba el bus Y me iba Hasta que compramos Después un carrito Pero me iba Y me paraba Ahí en el bus A veces nos prestaban Un carro para ir Para que no nos vinieran Vivíamos como a dos millas Ahí de la casa Donde estábamos Quedándonos Y así lo hicimos Salía yo Salía yo A la una y media De la mañana Nos tocaba Lavar las planchas Lavar todo El piso Para aspirar El restaurante Y todo Y el señor estaba Muy contento Conmigo Porque nosotros Habíamos hambre De trabajar Trabajamos Con unos Con una Unos De la raza morena Y se salían afuera A fumar Y nos dejaban Allá solo hacer El cochinero Nosotros A mi esposa Y a mi Trabajamos como cerca De seis meses Más o menos Hasta que Encontramos otro trabajo Y ya Ya se salió Pero muy buena La hamburguesa Se la recomiendo Se llama Ghost Pepper Del Wendy's Aunque no me estén Pagando por la promoción Pero bueno Ya es hora De irnos Señores Este video Se llama Cenando Con el Copa Rala Cuídense mucho Dios me lo bendiga Échenle ganas Si andan en la carretera No se duerman Échenle ganas Los viernes Hay mucha plata Hay mucha plata Que hacer Dios me lo bendiga El Copa Rala